Hacemos girar una espira cuadrada de 0,5 metros de lado Lado 0,5 metros Con una velocidad angular de 200 radianes partido de segundo En el interior de un campo magnético uniforme de 0,8 tels Tal y como se indica en la figura Calcular la fe inducida en el cuadro Como indica la figura es lo mismo Tiene aquí tu pedazo de solenoide Tiene tu E de giro Tiene su campo magnético que es perpendicular, que lo dice en el enunciado Y cuando tú lo giras ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? El solenoide Dice, supongamos que inicialmente la espira se encuentra perpendicular a B Vale Entonces lo que hemos hecho siempre La velocidad angular es el ángulo Partido el tiempo Por tanto el ángulo va a ser la velocidad angular por el tiempo Y en la fórmula del flujo Como era el campo magnético por el área Nosotros hemos puesto superficie Aquí pone A de área Sería B por la superficie por el coseno del ángulo que forma Conforme lo voy girando La superficie, si lo giro para allá Forma un ángulo Si Con el Con el campo magnético Ahora La fuerza electromotriz era Menos la derivada del flujo con respecto al tiempo ¿Cómo cambia el flujo con respecto al tiempo? Así que de aquí podemos sacar que esto es Menos B por la superficie Por W Que es la derivada de lo de dentro ¿Te acuerdas la regla cadena? Más Seno De W Por T Sí Porque la derivada del coseno es el menos seno Entonces sustituyendo el flujo E B Que es 0,8 Por la superficie Que sería 0,5 al cuadrado Porque es un cuadrado Por W Que es la velocidad angular 200 Por el seno de WT Seno de 200 por T ¿Cuánto da eso? ¿El problema es 5 al cuadrado? Hmm Porque es un cuadrado Porque es un forma de cuadrado ¿No? Sí Vale ¿200 T? Sí La velocidad angular es 200 Eso se puede quedar como está ¿Cuánto da? Bueno 40 40 40 40 Por el seno de 200 La máxima sería 40 ¿Vale? Y la mínima menos 40 ¿Vale? ¿Vale?